Ya, el George nos dejó abajo, o sea, nos dejó aquí, allá está el taxi, íbamos subiendo, la escalita nos dio media hora para subir, porque tenemos los minutos contados para recorrerlos todos los monasterios, allá se ve uno en la punta, íbamos subiendo. Casi me mato. Este es el fotógrafo profesional, Tomás. Ahí está las 5, no se pueden visitar más allá de las 5. Esto está en la escalita. ¡Vamos! 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 Está separado de la otra de allá, miren, son verdaderos como troncos parados de roca. Es más espectacular que encerrarse. Impresionante. ¿Vine a ella? Está súper bien. ちょっと agir, ¿no? ¿Vamos acá? ¿Dónde está ella? ¿Están ya? Chucha en esa calita. Póngate. Qué bonito. El otro de ella era otro. Es que no es tan pesada. Sí, sí, no, no es tan pesada. Sí, sí, no, no es tan pesada. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Guau! ¿A ya vamos a estar en estacionados? Mami le preguntaron, ¿también había esta arma o algo? No, pero ¿estas en el hogro? Sí, no. No, no. Vamos a ir por el barón. No, no, no. No, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Ahí tienen abejas, panales. Ahí tienen abejas. ¿Esperamos al Raulito o qué? ¿Está adentro? No, para el baño. ¡Ah! Se devolvió el baño ya. ¿Qué chicas? ¿Una fotito? Listo. Peque. Esto, mira. Con esto tienen que subir las cuerdas. Este es un tecle. Esto es un tecle. Sí. Ok. ¿Están disponibles para todos los monstruos? Solo aquí. Aquí. Gracias. 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 Gracias.